Música Muy buenos días a todos En esta ocasión les voy a conversar sobre el fenómeno del calentamiento global El fenómeno del calentamiento global es producido por el efecto invernadero ¿Cómo llega a suceder el efecto invernadero? El efecto invernadero es por los gases, tanto del metano como el dióxido de carbono El metano es por los ciclos de la naturaleza, ya sean por las heces o retención de agua Y el dióxido de carbono es producido por el combustible de los fósiles Estos realmente se encuentran en la atmósfera Llega a pasar todo esto cuando los rayos del sol penetran la capa de ozono Al traspasar la capa de ozono, estos rayos del sol entran, penetran las capas de ozono y rebotan en la tierra Es como, se podría mencionar, es como penetrar una luz dentro de una cueva Todo eso se queda y la temperatura llega a elevarse de una manera muy trascendental Ahora, esto es lo que realmente simplifica sobre el efecto invernadero Buenas tardes compañeros, yo les voy a explicar sobre la definición del calentamiento global La noción del calentamiento global se define en dos características similares La primera, se refiere al incremento de la temperatura promedio en el planeta Y que esta va incrementando de manera sostenible Por otra parte, se tiene que por distintas proyecciones la temperatura en un futuro irá aumentando Pero por debido a las acciones humanas Pese a la popularidad que hay sobre este tema en los últimos años Es importante mencionar algunas distinciones Como el calentamiento global con el cambio climático El cambio climático es un fenómeno que siempre ha existido Es natural y siempre va a existir En cambio, hoy en la actualidad se le asocia mucho debido a las acciones humanas Cosas que no es así Por otra parte, el calentamiento global se refiere También se los relaciona con el efecto invernadero En el cual hay cientos de gases en la atmósfera Que impiden que salga la energía del suelo hacia afuera Yo les voy a explicar sobre las causas del calentamiento global Estas causas se pueden dividir en dos grupos Las causas naturales y las causas artificiales Las causas naturales ya se dieron desde hace miles de años Están aquí presentes en la tierra Una de estas sería la erupción de volcanes Los volcanes sueltan materiales gaseosos y sólidos a la atmósfera Estos materiales tardan mucho en desaparecer de la atmósfera Otra causa sería el derretimiento de glaciales Los glaciales comúnmente se van derritiendo Y manteniendo un equilibrio entre agua y hielo Haciendo que la temperatura esté constante en la tierra Ahora les voy a explicar sobre las causas artificiales Que estas serían las que influyen demasiado En el cambio climático y el calentamiento global Serían estas producidas por el hombre La primera es la combustión de combustibles fósiles Los combustibles fósiles producen carbono Dióxido de carbono El dióxido de carbono es un gas que se mantiene en la tierra Por mucho tiempo Y este es capaz de almacenar mucha calor Una razón más para producir el dióxido de carbono Sería la quema de árboles, la deforestación Esto produce más daño aún Porque los árboles asimilan el CO2 Y producen oxígeno Con la disminución de bosques en la tierra Este proceso se detiene Otra razón sería el uso de fertilizantes Esos fertilizantes contienen óxido de nitrógeno El nitrógeno influye directamente a la capa de ozono Yo les voy a explicar 10 de los principales efectos del calentamiento global El primero Temperaturas más cálidas En las cuales podemos ver que Debido al aglutinamiento de gases contaminantes Ha ido aumentando las temperaturas más y más Provocando sequías Con ello aumentando un gran número el riesgo de incendios Provocando la deforestación y con ello la desertización del planeta El segundo efecto es las tormentas más peligrosas Debido al aumento de temperatura Las lluvias son más escasas y por lo tanto son más intensas Provocando lluvias más fuertes o inundaciones El tercero se da en la propagación de enfermedades En este caso en el cambio de climas En zonas cálidas se puede dar de algunas enfermedades ya olvidadas En países europeos como ser el mal de Chagas El dengue y otras que se adecúen a este cambio de climas El cuarto es olas de calor Las olas de calor se deben al aumento de temperatura Ya esto conlleva a la salud de las personas Y es muy peligroso para miles de personas El quinto efecto es el desdentimiento de los glaciares Con el aumento de las temperaturas en los océanos Van chocando con los glaciares Y esto hace que cosa peligro nuestras fuentes de parasiego Y para nuestra agua potable El sexto sería el cambio en los ecosistemas Esto se da debido a que muchos ecosistemas van cambiando Y muchas de las especies ya sea flora o fauna van desapareciendo El séptimo sería la dispersión de especies animales Ya se ha dado cuenta la mayoría a este punto Que han ido desapareciendo muchas especies animales hasta este punto En los últimos 50 años El octavo efecto del calentamiento global Sería el aumento del nivel del mar Esto va cerrando varias zonas costeras Y va siendo preocupante Ya que va aumentando el nivel del mar Y siendo preocupante para nuestra agua potable Como ya se dio en anteriores efectos El noveno es el aumento de huracanes Más intensos y más peligrosos El huracán se da Cuando una zona está muy caliente Lo distribuye la calor a zonas más frías Y todo esto nos lleva al principal efecto del calentamiento global Que es la escasez de alimentos Ejemplos de la historia del calentamiento global Temperaturas más cálidas La mayor parte de Estados Unidos es más cálida En algunas áreas ya con 4 grados Fahrenheit Y todos los estados han experimentado temperaturas promedios Superiores a lo normal en el año 2006 Sequías y fuegos arrasadores La sequía nacional de 1999 al 2002 Fue una de las sequías más extensas en los últimos 40 años El calentamiento puede haber llevado el aumento en la frecuencia de sequías Que se ha experimentado en estos últimos años Tormentas más intensas La precipitación anual nacional ha aumentado entre 5 y 10% Desde principios del siglo XX Principalmente como resultado de las fuertes lluvias Que se han presentado en esas áreas Olas de calor y propagación de enfermedades Se calculó que en el año 2003 en Europa Las olas de calor han cobrado 35.000 vidas Y en Francia se puede mostrar 15.000 personas que han muerto por el aumento de temperatura Huracanes más peligrosos y poderosos En los últimos 35 años Se ha mostrado un número de tormentas y huracanes Que es de categoría 4 y 5 Que ha incrementado junto con la temperatura del océano Derretimiento de glaciares y de hielo temprano Múltiples modelos de clima indican que el hielo marino Se desplegará cada vez que la tierra va a calentarse Aumento en el nivel del mar El IPCC predice que los niveles del mar Podrían aumentar de 10 a 23 pulgadas en el 2100 Cambia el ecosistema y muertes de especies El informe más reciente del IPCC muestra que Ha descubierto que aproximadamente del 20 a 30% De especies y plantas están en peligro de extinción El informe más reciente del IPCC muestra que la tierra va a calentarse El informe más reciente del IPCC muestra y muestra que la tierra va a calentarse Gracias.